¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos slimes o unos caracos... No sé qué coño es esto ¡Despierta, prisionero! Heigness, o sea, su grandeza Desea verte Límpiate y... Encuéntrate con nuestro rey Habla con el rey Vale, va un poco lento La... Esto Un poquito mejor ¡Uh! Tenemos un dash Lógico Hace falta llave Hace falta llave ¿Y dónde está su grandeza? No hay ni puta idea ¿Aquí por aquí? ¿Ves el muro con grietas allí? Intenta usar explosivos ¿Qué muro con grietas? Envenen un enemigo Después de unos segundos Vale Vale, la salida está cerrada Por su grandeza Ok, tengo que hablar primero con el rey, ¿no? ¿Puedo tirar el dash en el aire? No Ah, mira por aquí ¿Qué asco? ¿Qué es esto? Usa runas para limpiar este objeto Ah, que tiene un concepto también Un poquito... Metroidvania, ¿o qué? Vamos consiguiendo avanzar poco a poco A medida que tengamos habilidades Y desbloqueos y cosillas, ¿no? ¡Uh! Eso me mola, tío Algo... Vale, ha caído algo Después de derrotar a un enemigo Intenta... Recogerlo antes de que desaparezca ¿Esa es su grandeza? Sí, ¿no? Qué guapo, tío Buenas tardes, ¿no? En caso de muerte Guardarás tus runas Encontradas y el oro recolectado ¡Uh! Qué criatura tan desagradable Vale, extraño también, ¿eh? Humano ¡Mmm! Muy bien, inteligente No sé qué Escucha que atentamente Has invadido nuestros... Nuestros dominios Y te llevamos a ejecutar Sin embargo Nuestra grandeza es piadosa Y te dará una oportunidad de perdón Una terrible criatura de otro mundo No sé qué Nuestro acampamento En las mazmorras, ¿vale? Destruye a esa criatura Y tendremos piedad contigo Sin embargo La audiencia ha concluido Prisionero Vale Ya terminó la audiencia Ver a Dungeon Me gusta, tío El juego va directo Sin muchos rodeos, ¿eh? ¿Tú quién eres? Por una pequeña donación Te daré su bendición Ah, cinco de oro ¿Y esto qué es? Carácter extraño Ah, esta es mi... Mi clase El Stranger Habilidad de regeneración Recuperas vida gradualmente Esa es mi clase actual, ¿no? Stranger Me imagino que iremos desbloqueando nuevas Vale, vámonos Uf, tengo muchas ganas de jugar, ¿eh? Dos Cuatro Uf, tengo muchas ganas de jugar, tío Vale Abrid ¿Cómo voy a la Dungeon? No, aquí vine ¿Cómo voy? ¿Gente? ¿Qué tienes ahí arriba? Ah, por aquí ¿No? Vale Ojo, ¿eh? Dungeon Necesitarás el sello Para desbloquear el camino Al siguiente nivel de la Dungeon Intentar... Vale Puedes obtenerlo Encontrando y destruyendo El guardián del sello Al boss, vamos Luchar Mouser, ok No pasa nada O sea, así Ole ¿Y este pollito? Eso me recupera la vida Acabo de gastarlo tontamente ¡Coño! Eh, están cojitos los gráficos, ¿no? Parecen como... De juguete, tío Esto es algo, ¿eh? Importante Lo voy a aplastar Mapa inventario Ok, mapa tab Ok, vale El mapa Abajo la... Vale Sale ahí mismo Qué bien Bombita Yo subiré el nivel también ¿Esto qué es? ¿Pinchos? ¿Esto qué es? Poción de energía Ah, vale A ver, inventario Tengo esta espada de mierda Poción de energía Poción de salud Me las puedo equipar Bueno, se equipan solas Y dice que las paredes agrietadas Les meta bomba, ¿no? Buenas tardes, señor Vale, cristales ¿No hay pared agrietada por aquí? No Hay puertas ¿Qué es eso? Ni idea Lo he reventado ¿Esto qué es, chicos? Esto es como un desafío Maldición Reliquia Gema mágica Te da una probabilidad De usar Armas mágicas de gratis Enhorabuena He encontrado una reliquia Puedes... You can receive boost From several... Vale, puedes conseguir Beneficios De las reliquias Vale, entiendo Joder Complicado 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 Y me vuelvo Ah, vale Otra bomba Otra bomba Esto no es una pared de bomba, ¿no? Ninguna de estas lo es Aquí no hay nada tampoco Qué susto Me dan los ojos esos, coño Son horrendos Eh Dinero Una poción de energía ¿Y esto qué es? Warrior ID Incrementa el daño de... Hostias El daño me lee un 20% O sea, que ahora hago más daño Supongo, ¿no? Increase melee weapon... Vale Incrementa el daño me lee un 20% Está bastante bien eso, ¿eh? Oye, el báculo está roto, cabrón No les doy oportunidad ni de que se acerquen ¿Qué es esto? Ha recibido el mapa en... Hostias Qué guapo es Qué grande Y la zona verde esa del principio ¿Qué coño era? Que no pude acceder No tengo suficiente cristal Vamos a ver con Walter White Eh, subimos de nivel también Incrementa resistencias a todo en 10 Incrementa el daño de... De cristal Obtiene 50 cristales de cada tipo Daño de... De los cristales, ¿no? Not enough crystals Claro, me faltan los cristales azules Por cierto, voy a ir al principio Voy a volver al principio, ¿eh? A ver, ¿qué era la puerta verde esa que no pude abrir? Estoy grabando, tengo audio ¿Qué era esta puerta, chicos? Ah, no lo abrimos Porque soy gilipollas, literalmente, ¿no? Me muero Me muero, ¿eh? Literalmente me muero Escucha, pero el ataque de cristal ¿Por qué no lo puedo hacer? Tonto Eh, cristales azules Madre mía, qué paliza me dan, tío Qué paliza me dan No me campotis ya de curación Entonces, ¿esta poción qué hace, tío? Energía Eso es recuperar energía Pero entonces esto Gasta Eso gasta cristales azules Y al subir de nivel me di Que hiciese más daño de cristal Y no tengo Que es la R, por cierto Dice que no está lista Es una habilidad de regeneración, ¿no? Posiblemente Como tonto Con estrategia, ¿no, chicos? ¿Qué es esto? Un caldero Me gustan mucho estos gráficos, tío Me retran como a mi infancia ¿Sabes? Hace falta una llave Vale, pollito, déjalo ahí Para cuando haga falta Este es el boss Ah, de locos De locos Eh, 50 de oro Incrementar energía máxima en 5 Incrementar la resistencia a fuego, hielo y ácido en 10 Voy a llevar el 50 de oro ¿Qué es esto? Sello Abre el pasadizo a la siguiente dungeon Y me ha dado ¡Uh, un báculo verde! A ver 8 a 11 de hielo Y esto es 9 a 12 de ácido ¿Cómo el equipo? Ahora Amigo Vale Nos falta la llave de esto, eh ¿Qué os parece el juego, chicos? Del 0 al 10 Toma De 0 al 10 ¿Qué os parece? Contádmelo en los comentarios Está guapo, tío ¿Puedo saltar? Puedo saltar Furia y habilidades Has ganado furia destruyendo enemigos Una vez cargas la furia Puedes usar toda tu habilidad única de cada clase Por ejemplo, regeneración gradualmente recupera vida Vale, pues ¡Qué susto! Armadura de espinas Los enemigos reciben pequeña cantidad de daño cuando me atacan a mí, ¿no? Esto necesita una llave Y esto es la siguiente dungeon Pues voy a buscar lo que falta, tío Por aquí Está muy guapo el juego, ¿no? Y esto, tío Que se cae como brillando No es nada, ¿no? ¿Son slimes? ¡Coño, de la puta madre! ¡Qué hostia! Aquí vi un pollo, ¿no? Oye, ¿qué tal un botón de bloqueo? Estaría guapo, ¿no? Regeneración Cristales Un montón de cristales Estos no son cristales Esto es mierda Vale Así les puleas, ¿eh? Vale Y puedo cambiar aquí De báculo, ¿sabes? Mirad, me equivoqué Pensé que era un tipo Mi primera run Y victoria, ¿no? Tiene pinta Es muy grande este sitio ¿Qué me dan? Si les piso ¿Qué es esto? Decoction Elimina efectos negativos Oh Cristales rojos Falta Ala Todo explorado, ¿no? Me queda esa zona de arriba ya No es nada este lugar ¿En serio? ¿Y aquí tampoco? Qué raro, ¿no? Bueno Ya está, ¿no? Oye, ¿qué es eso verde Que he dejado en medio? Aquí he dejado algo verde, ¿eh? Ah, el cofre Que no sé cómo abrirlo, ¿eh? Ese cofre no sé cómo se abre Next Ole ¿Qué es esto, gente? Un segundito Perdón Eh... Level 2 ¿Esto qué es? No hace nada, ¿verdad? Le piso Pero no pasa nada, tío Voy a ir con mucho cuidado Es que me están Haciendo polvo ¿Puedo tener vida máxima De alguna forma? Toma Toma Bien Más cristales de azura Qué rico Creo que sí Vamos con cuidado Recupera completamente la vida El número máximo de reliquias Incrementa en uno Incrementa la vida máxima En cinco Bien Coño De la puta madre Ah, yo dije Me mató Te tiran mugre Hijo de perra Qué maldito Vale, ya está Es tocho este cabrón, eh Ah, este era el boss 9 a 12 Es la misma arma, eh Era el boss de la zona Vale Regeneración, chicos Ah, mira Pinchos Cuidado ¿Esto qué? Una bombita Pim, pom, pom Coño de la puta madre Viene toda la sala No me jodas Vale, muertos Pues ya me he quedado sin cristales Consume mucho, eh Un saco de cristales allí Una puerta Enemigos ¿Cómo rompo esto? Worth it ¿Y eso también dará algo? Un montón de plata Usar Ah, no Tienen que mojarlo para allá Pensé que lo de usar Era recogerlo, ¿sabes? My bad My bad Por imbécil Toda la puta cara Pollito Oh, qué rico Es muy grande Es muy grande las mazmorras, eh Otra poción de vida Estupendo Buenas puertas El que construyó esto Sabía lo que estaba haciendo, eh Definitivamente sabía Lo que estaba haciendo El que construyó esta vaina Vale, espérate Vamos a organizar mejor esto, tío Hermano, equipate esto, cabrón Vale, equipado Esto en el 1 Así Bueno, no Espérate La lié Esto en el 1 Esto en el 2 3, 4 y 5 Así Ok ¿Dónde estoy? Puerta No me ha dado, ¿no? Ok Yo lo exploro todo Aquí hay algo verde Ah, mira ¿Qué ha pasado? No veo los pinchos, tío Me tomo una poti Es que no veo los pinchos esos Por aquí no puedo pasar Por aquí no hay nada Vale Vale Otro desafío de estos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Locura Cuando locura está activada Nuevos monstruos llegarán Al mundo no sé qué Vale, me la quito No sé lo que hace Pero me lo quito, eh Dañamelo un 10% Vale Qué joder ¿Qué pasa? Uf Voy a morir seguramente ¿Puedo saltar los rayos? En plan así Bueno, mejor, ¿no? La idea sería hacerlo mejor Masa de espinas Arma mágica Magic Staff 5 a 6 Después de morir Los enemigos Aparecen Hostia, está roto Creo, ¿eh? A ver No hay suficientes cristales azules Vale, ¿cómo me largo? ¿Y cómo rompo eso ahí arriba? Bueno, se puede romper No Así es que se puede saltar Sí Chicos, ¿cómo me voy? No entiendo ¿Cómo me voy? Crimson School Usa 20 de estas Convierte los cuerpos Cercados al jugador En vida Has encontrado un artefacto Presiona la Q para usarlo Consume energía O sea, utiliza cuerpos Cadáveres Para convertirlos en vida Eso está bastante guapo Buena sala esta Buena sala Poción de energía Vale Otra poción de energía Imbécil Ah Ah, que me ha dado Pero bueno Eh Un segundo, chicos Ha llegado Una cosa No solo aquí, ¿no? Ya, perdón Pum, 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 pum ¿Dónde estamos? ¿Dinero? ¿Socorro? Ah, no ¡Uah! No me jodas, tío Los putos pinchos Es que voy a morir Por los pinchos A ver A ver A ver ¡Qué guapo! Podría haber utilizado esto Soy gilipollas ¡Una llave! ¿Esto qué es? Mix explosivo Crea una explosión Cuando se... No sé qué Inventor is full Ah, no puedo llevar nada más Pues esto puedo Me lo bebo y me lo llevo Vale, está la puerta Para el siguiente nivel Vamos a lo verde Que me deja otras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué quiere? Quiere energía A cambio de vida Puede ser ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo se la doy? ¿Qué? Estoy a tope de vida ya No te puede creer Que me he dejado Una puerta atrás Chicos Me he dejado Una puta puerta atrás De verdad Anda, mira Eh, espérate Bien Facilito, ¿no? Por ahí no puedo ir Me suda la polla Esta puerta Lo siento mucho Me voy Segunda duño, ¿no? Completada Se viene el puto boss Se viene boss Qué guapo, chaval Insurance If you die during the fight With the boss You could repeat this fight From the beginning Uh Si el boss me mata Puedo empezarlo De puta madre Greetings, prisoner Vale Estas puertas son sospechosas Para ti Afortunadamente Una vida única Ok, ok A cambio Una pequeña cantidad de oro Sin problema Estoy ardiendo Cabrón Estoy muerto, eh Uno de espudo de vida Vale, es que Me he hecho más daño Con el fuego de la zona Me he hecho más daño Con el fuego de la zona Que con el propio boss Me lo compro otra vez Ven, ven, ven ¿Por qué no puedo pegar? Se me ha buggeado Se me ha buggeado Se me ha buggeado el arma, tú Pues le mató con esto Se me ha buggeado la espada ¿Lo veis? Está así el personaje Si, el boss es facilísimo Pero es que me he puesto tan Nervioso Vale, religión Siguiente boss ¿Esto qué es? Más aligera Consume energía Esto, eh Consume tres energía Runas he recogido Siete a diez Siete a nueve Ah, que esto tiene un ataque especial Ataque fuerte Me gustaría poder llevármela, eh A ver Pero es que no puedo utilizarla ¿Esto qué es, por cierto? Chequear ¿Quieres volver a la entrada? Te permitirá guardar el oro Y tu progreso Ah, pero el progreso de la Dungeon Desaparecerá, ¿no? A ver Cinco runas No, diez runas No, más Catorce runas Y estoy nueve de oro Hola Y ahora con las runas Puedo pagar a las babosas Puede ser Blight clean Blight es como enfermedad, ¿no? You make a slug by exploring dungeons ¿Esto qué es? Ah, vale Después de derrotar a X-Boss Increce maximum doom level By cinco for all classes Chronicles Ok Hostia, que grande es esto, tú Te permite seleccionar una nueva clase El paladín Por aquí Extra energy Incrementa la energía máxima en cinco Ostia, progresión después de la partida Tú No llego allí arriba Ni de coña Eh, hay una entrada también, ¿eh? Tienda del mercader Permite comprar objetos Antes de ir a la Dungeon Escúchame, este juego está muy guapo, ¿no? Este juego está guapo A ver el paladín Voy a pillar el paladín Hemos desbloqueado el paladín, tú Qué guay Me he quedado con una runa Ya no tengo más Hay que hacer runes Protocol 2 Esto es el lore del juego, ¿no? ¿Y esto qué es? Portal 1 Te permite transportarte al cuarto nivel Directamente, ¿sabes? Entonces, ¿puedo ir al segundo nivel de golpe? Entiendo, ¿no? Ah, The Second Boss Vale Gente ¿Queréis más vídeos de este juego? Dejad un buen like Coméntamelo ¿Vale? Sobre todo, coméntamelo Y si veo que gusta Y tiene apoyo Podemos traer más vídeos Y podemos hasta pasárnoslo y todo Espero que os haya gustado Estamos en Twitch, por cierto Ahora mismo Pasándonos el Steel Rising Y sorteando dos claves del juego Para Play 5 Si te interesa Pásate a saludar Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!